Representantes de México están en disposición de participar como mediadores en el diálogo nacional en la búsqueda de una solución pacífica para nuestro país. María Esther Ordóñez nos amplía. México se ofrece como mediador en el diálogo en Nicaragua entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y los diferentes sectores de la sociedad civil y oposición con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la crisis que afecta al país. El anuncio fue dado a conocer por el subsecretario para la región de América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes Úñiga, quien señaló que su país está dispuesto a participar como mediador en la crisis política de Venezuela y Nicaragua. Reyes Úñiga, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Mexicano, donde fue ratificado en su cargo, dijo que en el caso de Venezuela, la nueva administración mexicana de Andrés Manuel López Obrador mantendrá una adecuada interlocución con el gobierno en turno y con todos los actores de la sociedad venezolana. Que quede claro que México está en plena disposición de fungir como puente de diálogo y mediador de los conflictos internos de ese país, si así es requerido, refirió el diplomático. En el caso de Nicaragua, manifestó que México estaría en disposición de participar a invitación de Nicaragua en todo mecanismo de facilitación y mediación del diálogo que permite el acercamiento en las partes en conflicto con pleno respeto a sus asuntos internos y a su autodeterminación. Concluye aduciendo que su país busca que las relaciones con los países de la región estén guiadas por los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, respeto a los derechos humanos y cooperación internacional para el desarrollo. María Esther Ordóñez, Acción 10.